L-U-L-I Luli Pampín Atención porque aquí llega el baile del cuadrado Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado De lado a lado, cada uno en su cuadrado Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado Saltando y girando, saltando y girando Nadando en el cuadrado, nadando en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado De lado a lado, cada uno en su cuadrado Acaba yo en el cuadrado Acaba yo en el cuadrado, acaba yo en el cuadrado E-Gi-P-C-O en el cuadrado, E-Gi-P-C-O en el cuadrado La de M-E-S-I en el cuadrado, la de M-E-S-I en el cuadrado La de me, cien en el cuadrado, la de me, cien en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado De lado a lado, cada uno en su cuadrado Cien metros ya, nos en el cuadrado, cien metros ya, nos en el cuadrado Cien metros ya, nos en el cuadrado, cien metros ya, nos en el cuadrado Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado La Macarena en el cuadrado, la Macarena en el cuadrado Michael Jackson en el cuadrado, Michael Jackson en el cuadrado Michael Jackson en el cuadrado, Halloween en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado El chango en el cuadrado, el chango en el cuadrado Pollito chicken en el cuadrado, pollito chicken en el cuadrado Pollito chicken en el cuadrado, pollito chicken en el cuadrado Choco cinco con el de al lado, choco cinco con el de al lado Choco cinco con el de al lado, choco cinco con el de al lado Y voy de lado a lado, cada uno en su cuadrado De lado a lado, cada uno en su cuadrado Y digo bye en el cuadrado Hasta luego pequeños Espero que lo hayan pasado tan tan bien como yo Le dedico este video a Ivonne Que le encanta bailar y me bebes de Torrevieja, España Este beso es para vos, Ivonne A ver esa sonrisa Que se vea grande, grande la ventana al alma Si te gustó esta canción Dale al botón de me gusta Y si querés ver más, suscríbete a mi canal Para que te mande un saludo Dejame un mensaje al Facebook en el enlace de abajo Adiós, bye bye